Los ricos y famosos siempre están en los ojos de todo el mundo y esta vez las víctimas fueron las mamás de Hollywood. Una reciente encuesta dejó al descubierto quiénes serían las que se preocupan menos de sus hijos encabezando la lista Angelina Jolie. Sí, escuchó bien, porque aunque siempre la vemos posando con sus retoños para todos lados, al parecer es sólo la pose, ya que en la realidad sus constantes viajes y desórdenes alimenticios le dejan poco tiempo y tranquilidad para sus pequeños. Otra dentro del mismo saco es Cristina Aguilera, pues se comenta que la cantante es buena para el carrete. Y obvio, si hace las noches días, pocas ganas le deben quedar para atender a su hijo Max. En la vereda del frente está Sandra Bullock, quien fue elegida como la mamá del año, ya que siempre tiene tiempo para su hijo, aunque su vida se mueva a máxima velocidad. Pero, ¿qué pasará con las mamis chilensis? En nuestra farándula también hay varias que destacan por ser muy cercanas a sus regalones. Una de ellas es nuestra compañera Magdalena Montes. ¿Se imagina cómo lo hace para repartirse entre la familia y el trabajo? A mí me encanta el rol de mamá, es el que más disfruto. Como que mi vida cambió desde que fui mamá. Todo el mundo piensa eso, pero para mí cambió muy para mejor. Entonces mi foco siempre está en ella, en tomar... Yo no tomo trabajo si es que no tengo el tiempo para estar con ella. No tomo panoramas si es que no estoy con ella. Yo no puedo estar, por ejemplo, un día entero sin ir a mi casa. Yo vivo en Colina, entonces igual hay veces que tengo, por ejemplo, algo que hacer en la noche, yo voy a Colina, estoy con ella en la tarde y vuelvo. Los niños son bien perceptivos. Y saben cuando para los papás es un cacho, te estoy llevando el manpato, pero igual me da lata, pero yo podría estar en la peluquería, ¿cachai? Los niños se dan cuenta cuando tú lo haces con gusto, con amor, como que para ti realmente es un panorama estar a cargo de ella. Y yo soy súper mamá, súper de hacerle panorama, no me importa que me desordenen la casa. Veo el bien superior, que es que hagan amigas, que estén en su casa, que se sientan contentas. Y muchas veces eso va en desmedro de mí, que tengo que ordenar después, pero no lo veo así, lo veo todos los beneficios de eso. Otra súper mamá es Cecilia Boloco. Nuestra ex Miss Universo casi siempre viaja con el pequeño Máximo y cuando hay que defenderlo, lo hace como una leona. ¿Le queda alguna duda? Mire estas imágenes. Ay, me viven haciendo en Cerro de la Argentina. No me la hagan ustedes a mí, por favor, déjenme avanzar. Vengo con mi hijo y es tarde, gracias. Ay, Dios mío, dejen de hablar esto. Ese, por favor. Pero Cecilia, ¿qué dice? No, no tengo paciencia. Se mira así, no va a ir en el caldo. Ay, como esto, por el Máximo. Quiere a Máximo ver a su papá. No tengo ganas de seguir hablando más tonteras. Por favor, por favor. Estoy en mi país y merezco respeto. Por favor. ¿Quién eres tú? Mira, por favor, mide tus preguntas. Estoy bien cansada. Lo que te estoy preguntando es lo que ha salido en la prensa, Cecilia. En Argentina, mi amor. Pero acá en Chile. En Argentina. Bueno, acá a Chile llegaron las imágenes que te vieron... Bueno, ustedes vayan a cubrir el reportaje y... ¿Pero por qué te molesta, Cecilia? ¿Por qué? Porque ya estoy cansada de que ahora están a tonteras. ¿Cómo se te puede ocurrir preguntar una barbaridad de ese tamaño? ¿De cuál? Que si me pagan por ir a Argentina. ¿Qué máximo va a ver a su papá, hombre? Estoy aburrida de tanta tontera. Estoy aburrida de tanta tontera. Déjenme en paz que vengo con mi hijo. Mírenlo cómo está. Mírenlo cómo está. Por favor. Les pido respeto, señores. Mírenlo cómo está. Por favor. Les pido respeto, señores. Ahí no me respetan. Tengo con mi hijo de ver a su padre. ¿Cómo se les ocurre hablar barbaridades? ¿No estás apoyando entonces a la candidatura? Con ningún motivo. Odio la política, señores. Que les quede claro y ustedes no me molesten más. Y exijo respeto en mi país. No lo tengo en Argentina. Lo exijo en mi país. Otra muy cercana a su hijo es la tía Sonia Frid. Es la hincha número uno del Nico Masú. Y es común verla al borde de un ataque de nervios. Mientras su hijo hace lo suyo en la cancha. Sin duda la aliada que cualquier deportista querría tener en las graderías. Si bien Raquel Arcandoña estuvo a punto de perder la custodia de sus hijos. Por tener una relación lejana. El tiempo se ha encargado de hacer que las cosas cambien. Y hoy es una madre protectora y preocupada. Aunque eso no quita que haya más de un en control con Ken. Que sacó un carácter tan fuerte como el de ella. No podía quedar fuera de esta lista Anita Alvarado. Que con ocho hijos se las arregla de una u otra forma para preocuparse hasta del más mínimo detalle. Pasando por acompañar a Angie en sus penas de amor hasta las tareas de los más chicos. Todo un ejemplo de que las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez. Salimos a la calle a preguntar ¿Quién cree usted que es un ejemplo de madre chilena? Y esto fue lo que nos dijeron. La Cecilia Boloco. No, la encuentro, dije, una buena mamá. Muy amorosa. Me encanta. La Raquel Arcandoña. Porque ella siempre anda pendiente de su hija, lo que está haciendo, dónde está, con quién anda. La tía Sonia. Porque la encuentro a perra, o sea, a perra con su hijo o con la familia. En Magdalena Montes. Porque siempre está preocupada de sus hijas y hace preguntas en torno a cosas interesantes, a los pediatras, etc. Las personas que van a su programa, ella pregunta por sus hijos. A Cecilia Boloco me gustó su forma de actuar cuando la otra vez la abordaron en el aeropuerto y venía con su hijo y haciéndole preguntas que no corresponden. A tía Sonia, a la mamá del Nico. ¿Por qué? Porque la acompaña a todo su, a su campeonato, anda con ellos en todos lados. Pero la Raquel, además, no. A nadie le enseñaron a ser madre, pero sin duda de estas súper mujeres puede aprender más de un consejito para llevar una relación de lujo con sus hijos.